Siento que Dios a mi lado así camina, cuando en las noches, cuando en el mar lo hacía, calmando las olas que furiosas quieren llevar hacia el fondo mi barquilla. Calmando las olas que furiosas quieren llevar hacia el fondo mi barquilla. Calmando las olas que furiosas quieren llevar hacia el fondo mi barquilla. Pero cuando en la tormenta yo me encuentro, oigo su voz que a la tormenta dice calma. En el momento todo viento se disipa y da consuelo a mi alma tripulada. En el momento todo viento se disipa y da consuelo a mi alma tripulada. Si en él confías, si en él pones tu fuerza, nunca desmayes porque él está para ayudarte. Si en él confías, si en él pones tu fuerza, nunca desmayes porque él está para ayudarte. Si en él confías, si en él pones tu fuerza, nunca desmayes porque él está para ayudarte. Si en él pones tu fuerza, nunca desmayes porque él está para ayudarte. Si en él pones tu fuerza, nunca desmayes porque él está para ayudarte.